Estudiantes de diversas carreras de la Universidad Nacional del Altiplano participaron del curso Rol de los Jóvenes en la Promoción de la Seguridad Vial, organizado por la Superintendencia de Transporte y Terrestre de Personas, Carga y Mercancía SUTRAN en el Auditorio Magno de la Ciudad Universitaria. La licenciada Amelia Galvez Aldaña, gerente de prevención de la SUTRAN, inauguró la actividad y resaltó la importancia de la toma de conciencia en los jóvenes. Acá en Puno, ustedes ocupan el cuarto lugar de mortalidad y es precisamente por ello que nosotros hemos decidido visitarnos y por intermedio de nuestros especialistas, darles a conocer lo que es la seguridad vial. En la capacitación, el doctor Andrés Flores Huerta, coordinador de capacitaciones de gobiernos regionales, locales y estado de la SUTRAN dio a conocer que cada año en el mundo fallece 1.350.000 personas a consecuencia de los accidentes de tránsito, a causa del exceso de velocidad, imprudencia del conductor, ebriedad del conductor, imprudencia del peatón e imprudencia del pasajero. El grupo de 15 a 29 años es el grupo de riesgo, es el grupo donde participa en mayor cantidad de accidentes de tránsito. Y la pregunta es, ¿por qué participan en accidentes de tránsito? Dando a conocer que la región de Puno ocupa el cuarto lugar en mortalidad por accidentes de tránsito, después de Lima, La Libertad y Arequipa.